En las noches cantan las brisas sobre el torbes Es como flor de los Andes, es como el café de aquí Vengan todos cantando, vengan todos riendo Sobre colinas verdes la paz del alma vuelve a mí Brisas del torbes, verdes colinas, dulce vivir Soy de los Andes, soy todo corazón Soy como el ruiseñor que canta y es feliz Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor Y flores como estas grandes solo hay aquí Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor Y flores como estas grandes solo hay aquí Con tus calles que van subiendo al cielo Para poder tocar las nubes con las manos Yo quisiera volcar en ti mi amor y mi destino Poder adivinar mi sombra en tus caminos Con tus calles que van subiendo al cielo Para poder tocar las nubes con las manos Yo quisiera volcar en ti mi amor y mi destino Poder adivinar mi sombra en tu camino Calles de mi niñez, calles tranquilas Que empinándose van mi frase en la neblina Al correr la mirada, seréis las montañas Y la cortina gris de la colina Calles de mi niñez, calles tranquilas He descubierto al fin toda mi vida Como poder volver a ser de ti en mi pensamiento Y volver a tener el sueño azul de aquellos tiempos Linda mujer, escuche este poema Mi corazón, tu invade una pena Oye mujer, preciosa meridreña Nunca pensé, darte mi corazón Nunca pensé, darte mi corazón Linda mujer, escuche este poema Mi corazón, tu invade una pena Oye mujer, preciosa meridreña Nunca pensé, darte mi corazón Y la suave caricia de la sierra Si acercaste a tu rostro, tan puro y virginal Fue en la plaza bolívar meridreña Donde juré no dejarte de amar Y la suave caricia de la sierra Si acercaste a tu rostro, tan puro y virginal Fue en la plaza bolívar meridreña Donde juré no dejarte de amar ¡Gracias!